En Sky, ¿no? En Sky Sports, en Inglaterra, ha dicho, creo que ya ha fichado, ¿cómo es? Y que estaba con gente, el periodista, más gente. Y está con más gente el periodista, entonces, ¿cómo reacciona la gente cuando dice, parece que Ozil va a jugar en la Premier League? Lo dice el periodista ahí en Sky, y a ver cómo reacciona la gente, a ver qué tal ha sido. He asignado a Mesut Ozil, que ahora va a estar jugando en la Premier League, en Álvaro. No, 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 no.